No hace falta nada cuando estoy contigo No me importa nada más que sentirme siempre junto a ti No hace falta nada, no, y si estás ausente Mi sonrisa se apagará, mis ojos llorarán por ti Porque tú eres tan perfecta, linda y yo te dejo de pensar Contigo lo tengo todo, contigo lo tengo todo Ya no pienso en otra cosa que a tu lado despertar Contigo lo tengo todo, contigo lo tengo todo Ahora todo es diferente desde que te conocí Porque contigo lo tengo todo, contigo lo tengo todo Y llevarte de mi brazo es un orgullo para mí No hace falta nada, basta tu presencia Que me alegra el alma y me llena de fuerzas pa' seguir No hace falta nada, no, y si estás ausente Me devora la ansiedad, no comprendo hacia dónde ir Porque tú eres tan perfecta, tan linda y no te dejo de pensar Contigo lo tengo todo, contigo lo tengo todo Ya no pienso en otra cosa que a tu lado despertar Contigo lo tengo todo, contigo lo tengo todo Porque tú eres tan perfecta, no te dejo de pensar Contigo lo tengo todo, contigo lo tengo todo Ya no pienso en otra cosa que a tu lado despertar Contigo lo tengo todo, contigo lo tengo todo Contigo lo tengo todo, contigo lo tengo todo